En Diálogos Metropolitanos hablaremos de sostenibilidad empresarial. Es importante la sostenibilidad porque esta contribuye directamente al medio ambiente y aparte de eso estamos generando empresas. Yo trabajo en moto, en vehículo, estoy afectando el medio ambiente y me estoy beneficiando en lo económico, pero afecto, entonces como compensa. Cero vertimientos, la mínima cantidad de residuos sólidos posibles, es reuso de aguas en las prácticas de laboratorio. Pero no dejar que sea el otro el que haga, no, tengo que hacer yo como empresario esa labor. Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche, domingos 2 y 30 de la tarde.